Hola chicos y chicas, fanáticos y fanáticas de la lucha libre online. Les habla Gidjet, luchadora profesional de Santiago de Chile. Bueno, mucho gusto, espero que estén muy bien en sus hogares. Hoy tenemos un tremendo programa para que muchos y muchas puedan compartir con nosotros también en comentarios y dar su opinión porque tenemos una dura batalla y un trabajo muy grande aquí. Pero antes, por favor, quiero presentar a mis queridas compañeras, mis colegas de programa, nuestra bella Caro, nuestra hermosa Tani. ¿Cómo están chiquillas? Hola, hola, yo súper bien, de verdad que pues aquí a ver de qué vamos a hablar hoy porque pues obviamente después de la charla que tuvimos la última vez estoy súper entusiasmada de volver a compartir con ustedes. Sí, yo también ya estoy con ansias, digo, yo creo que ya se esperan realmente que se trata el tema. Espero que también ustedes estén muy, muy intentos y pues a ver ahorita cómo nos va aquí desglosando ciertos temitas. Así es, chicas. Bueno, a lo que vinimos. Tenemos la tarea en específico, chicas, de decidir quién y determinar dentro de una gama muy grande de luchadoras, ¿ya? ¿Quién es la mejor luchadora 2021? Esa es la tarea. O sea, imagínense el tremendo trabajo que tenemos, chicas. Me gustaría saber quién, en ciertas, así como rápidamente, quién es su favorita, ya para que podamos después conversar y debatir por qué es su favorita y por qué tendría que ser la mejor del 2021. Yo quiero que empiece... Yo quiero justamente, te iba a decir que empiece Tani por ahí, porque veo que viene muy, muy, muy identificada con una luchadora en particular, entonces me encantaría que nos hable porque justamente viene pues caracterizando como es de costumbre y pues obviamente, por supuesto, este, con ese cosplay increíble que hace de Becky Lynch, así que creo que por ahí va la cosa. ¿Será que será que sí? ¿Será que será o no será? Sí, mira, yo ya estaba súper emocionada porque dije, este, si es el tema perfecto para poder defender a Becky, digo, este es el momento. Así que vengo con todo a defenderla de quien se ponga encima y aunque me vengan los haters, aunque vengan a decir, no, Becky, no, Becky no vale, Becky ya está sobrevalorada, lo que quieran, digo, yo aquí estoy para defenderla, así que aviéntenme todo. ¿Y por qué? ¿Por qué es su favorita? Empecemos por ahí para ver, porque yo sí vengo a defender a alguien a muerte igual, pero vamos a ver, vamos a ver por qué, por qué razón es su favorita. Sí, mira, ahorita, pues el tema es desglosar por quién es la mejor del 2021, entonces, para mí, aunque muchos dirán que no, digo, para mí, Becky es la mejor del 2021 porque, aunque haya tenido un regreso muy tardío a mediados del año y el impacto que hizo en el momento de su regreso fue algo que conectó bastante con el público, fue un regreso muy inesperado que ya la gente ya ansiaba su regreso. Muy pocas veces vemos una luchadora que impacte tanto en el público en el cual uno tenga como esa sensación de querer verla más y querer estar ahí con ella, querer corear su tema, querer verla en acción. Entonces, yo siento que aunque haya muchas buenas luchadoras, con muy buena rítmica, con muy buena acrobacia, con muy buena técnica, la hemos visto en todos los programas, la hemos visto en la semana, en todo durante el año, pero ninguna como Becky con la cual haya visto este tipo de emoción de un regreso en el cual ya era bastante esperado. Digo, mucha gente pudiera decir, como yo comento a los haters, ¿no? De que dicen, no, pues no la queremos, mejor que se quede en su casa, ¿para qué? Pero volvió y volvió para estar arriba, en la cima. O sea, desde que llegó no ha tenido ninguna montaña rusa en la cual vaya de caída, entonces se ha mantenido en la cima. Y todas las retadoras que le han venido enfrentando, Becky sabe cómo responder, Becky sabe cómo manipular la situación. Ha estado viendo desde atrás. Aunque haya regresado tarde, ella llegó con todo, llegó a ganar. Y por eso para mí la es mejor del 2021. Yo siento que ella demostró por qué es la mejor. Llegó como campeona, se retiró como campeona cuando se dejó el campeonato con Asuka y llegó como campeona. Entonces, para mí eso es un mérito excelente por el cual merece tener ese título de la mejor. Yo ahí voy a debatir un poquitito. A ver, échale, échale. Hoy vamos a tener esta conversación así un poco fuerte porque sí, yo como viene Tani a defender a Becky, yo vengo a defender a otra por ahí. Pero justamente yo me baso más que todo en varios puntos. Y siento que un punto bastante, bastante importante con respecto al elegir a una luchadora, o bueno, la mejor luchadora del 2021, es que haya estado mayor parte del tiempo en activa durante el año, siento yo. Pero hay veces que no es necesario, no es necesario a veces porque digo, ella aunque no haya tenido todo ese tiempo, llegó y está haciendo lo que pudo haber hecho en todo ese año perdido, lo está haciendo ahorita y está en la cima. Entonces, ahorita... Y fue madre también. Ajá, eso también es muy importante que quería comentar. O sea, llegó amamantando, llegó recién apenas dejando a la criatura ahí un mes. Y es algo que también se le debe aplaudir, digo, no cualquiera. Viendo ahorita a Ronda Rousey, viendo a Lacey Evans, que también acaban de ser madres, y ellas están en su papel de madres y no tienen ahorita intenciones en volver pronto. Y Becky, pues, ya tenía esa intención. Entonces, yo siento que aunque Bianca haya tenido como que todo ese año, pues, ¿qué hizo de todo ese año? O sea, no ha sido campeona en ese año. Bueno, sí fue campeona, perdón. Pero, o sea, no tuvo ese impacto en el cual no tuvo esa relevancia para mí a lo que estás diciendo ahorita, Becky, en estos tres meses que regresó. Bianca, para mí, estuvo en una línea así muy flat. Estamos muy en desacuerdo porque justamente de Bianca es de la que yo iba a hablar. Este, como les digo, para mí, bueno, pues, aunque Becky ha estado haciendo un excelente trabajo en este año, bueno, bueno, en lo que ha llegado, llegó el veinte y el veintiuno de agosto en SummerSlam. So, viene muy, muy reciente. Sabemos que es una excelente luchadora. Sabemos que tiene un excelente personaje. Sabemos que tiene muchísima conexión con el público. Sin embargo, siento que para catalogarla como la mejor del veinte veintiuno es, es, no sé, un poco, un poco grande ponerla o encasillarla como la mejor por todo esto de que todo el resto del año que no estuvo atrás, otras estuvieron ahí arriba en escenas titulares con muy buenas historias. Y, por supuesto, también estoy hablando de Bianca Belier, que de verdad yo voy hoy a muerte con ella. Siento que, bueno, no siento, creo, de verdad, que para mí Bianca Belier sí o sí merece ese título de la mejor luchadora del año. Y voy a dar muchísimos, voy a decir muchísimas razones por las cuales creo que es así. Y empezando porque es una luchadora 100% moldeada por WWE. Ella no era luchadora anteriormente. Ella, pues, era una atleta, era, hacía crossfit en realidad, era increíble. La traen a WWE y la empiezan a moldear completamente desde cero. Debuta en NXT, luego incluso es parte del Major Classic ganándose esa oportunidad. Y luego, pues, como sabemos, sube al roster principal y demás. La vemos ganar este año el Royal Rumble. Estamos ganando completamente desde enero, ¿verdad? Empieza, pues, con un pega increíble con esta parte de lo que es el Royal Rumble. Este, pues, toma su decisión en ir a, en ir por Sasha en WrestleMania. Y siento que esa lucha hizo historia, no solamente, pues, por lo buena que fue, sino por también ver a dos mujeres afroamericanas estar de tú a tú en un main event. La primera noche de WrestleMania realmente siento que fue increíble. El, el papel que hicieron ambas fue extraordinario. La lucha fue increíble. Y Bianca tiene esa, no sé, esa combinación perfecta entre lo que es habilidad y fuerza. O sea, la puedes ver increíblemente ágil en un momento. La puedes ver increíblemente fuerte en otro momento. Tiene conexión con el público. El público la quiere. Este, este, tiene toda esa constancia de haber estado en una escena principal, en una escena titular durante todo el año, empezando desde enero con el Royal Rumble, desarrollando su historia contra Sasha hasta WrestleMania. Y siguiendo, pues, posteriormente a eso, ahora incluido todo eso. Tengo que diferir ahí un poquito contigo, Karo, perdón. Pero, así como me comentaste ahorita de que tuvo que haber tenido, obviamente, un año en el cual estuviera activa, yo siento que, como comentas ahorita, hasta WrestleMania siento que fue su punto en el cual ella quedó aquí. Pero después, así se fue, en picada. Ya siento que su nombre no era tan relevante. Estuvo presionando demasiado por un título en el cual no se, se ganaba las oportunidades, pero aún así las desperdiciaba. Entonces, aún así no siento que haya sido como que la mejor, porque en su momento fue la mejor a mediados del año, pero en cuanto tuvo el momento, se fue de caída, y no siento que haya hecho ahorita ella algo tan relevante. Atlética sí es, es muy buena luchadora, pues, todo lo hemos visto, es excelente, es muy completa, pero no tiene ese, esa chispa es algo que hace que el público le conecte. O sea, siento que el público en algún momento se va a aburrir de ella, va a decir, oh, es cierto, Bianca todavía está aquí, está todavía buscando una oportunidad por el título. Pero yo creo que no es culpa 100% de Bianca. O sea, yo creo que si a Bianca le hubiesen dado esa oportunidad, yo creo que sería distinta la historia en estos momentos, y hubiese sido mi favorita en estos momentos, hubiese sido Bianca. Y ahora voy a decir cuál es mi favorita. Uy, vamos a tener... Les va a golpear a sus dos favoritas. Britt Baker, chicas. No, no lo creo. Britt Baker. La delquista, maquiavélicamente, que hoy en día está activa, es campeona mundial femenina de AEW. La que se la pasa lesionándose a cada rato. No, 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 pero es porque ella lucha, ella es porque ella lucha y se tiene que aguantar a todo el roster de AEW, porque ella le ha ganado a casi todo el roster. En eso sí te lo tengo que admitir, pero ella es la única que está cargando la división femenina de AEW, porque las demás están... ¿Y para cuál irle? Y hay que recordar, por ejemplo, la lucha que tuvo de lucha sin sanciones, justamente contra Thunder Rosa. Torreza. Exacto. El 17 de marzo, que justamente hicieron historia en AEW, porque fueron el primer main event de AEW, ¿verdad? De lucha violenta. Exacto. Y no solo eso, sino que donde hasta ese momento todos nos preguntábamos qué está pasando con el roster de AEW femenino, por el hecho de que no estaban trabajándolo bien, no estaban tal vez como contando buenas historias, no lo estaban utilizando bien, básicamente eso es lo que podría decir. Y llegaron a ese punto y rompieron con todo eso, estoy completamente de acuerdo. Thunder Rosa también ha hecho un muy, muy buen trabajo en AEW, pero Britt Baker ha cargado bastante con esa división. Puedo ponerla y catalogarla como la mejor luchadora de AEW, por supuesto, pero no por encima de Bianca Belair. Ahí sí te lo pongo. Como la mejor de AEW, sí, pero no la mejor del año. Yo la mejor del año me quedo con Bianca Belair. No, para mí Britt Baker encuentro que ella está haciendo un trabajo y yo creo que en AEW, si la pusieran a trabajar quizás con algunas de WWE, o sea, también les patearía el trasero y quizás con Charlotte podría tener una, bueno, así como una batalla bien de gigantes. No mencioné a Charlotte porque en estos momentos encuentro que Charlotte ha sido la campeona mejor y la mejor luchadora de muchos años atrás. Así que por eso es la única que no la mencioné, pero ella, Charlotte, también está en una categoría demasiado arriba de luchadoras. No la quise mencionar ahora porque ella antes ya fue la mejor luchadora, entonces quise darle la oportunidad a Britt Baker, que ella es la que está llevando una empresa completa femenina. O sea, eso también evoluó, bueno, totalmente. Con personajes en nivel luchístico. Yo creo que en show, en su bla bla, o sea, encuentro que ella es también el paquete completo en estos momentos y yo le voy a dar a ella mi punto de mi favorita del 2021, chiquilla. Sí, no. En realidad las opiniones están bastante diferentes. Siento que, bueno, cada una es válida. Pues igualmente no estamos, bueno, o más bien estamos hablando desde un punto, desde la opinión de cada una, ¿verdad? No es que sea, que nosotros digamos 100%, es que es así porque tiene que ser así, porque, o sea, no, en realidad es una opinión, al igual que todos ustedes que nos están comentando por aquí abajo, veo que tienen muchísimas favoritas. Nos mencionan a Raquel, nos mencionan por ahí también a Io, a Ty Conti. De verdad, de verdad hay muchísimas, muchísimas más también. Pero siento que, bueno, parte de nuestra opinión, como les digo, yo a muerte defendería el trabajo que está haciendo Bianca Belair este año, porque para mí tiene muchísimo, muchísimo mérito pues todo lo que mencioné anteriormente, en las escenas titulares que ha tenido, toda la historia que ha desarrollado con cada una, ¿verdad? Y verla todavía actualmente, pues, rondando por ahí también la escena titular, o por lo menos en historias importantes, entonces siento que eso también tiene bastante mérito. Y como les digo, el solo hecho que sea un atleta 100% formada por WWE en tan poco tiempo, que también eso hay que rescatarlo, para mí ha sido completamente increíble. No solamente por lo que es en el ring, sino también por el carisma que tiene, por lo querida que es. No sé, siento que es una luchadora muy, muy, muy completa. Y que si tal vez Becky Lynch hubiese estado en el, tal vez en el, no sé, en la mayoría del año, podía haber estado muy ahí con Bianca, pero el que haya estado tan pocos meses, es lo que no me hace decir que sea tal vez la mejor de ese 2020. Pero yo tengo una duda, ¿por qué si es la mejor llegó Becky Lynch y le ganó en menos de cuántos segundos? ¿Por qué? Porque era su regreso, porque era su regreso, por supuesto. Es que si ella hubiese sido a la mejor, no eso no debía haber pasado, WWE no debería haberlo permitido. Es más, estoy también como que podría decir por la mayoría de los que están viendo ahorita, que somos bastantes de hecho, y pues no sé, en realidad es también muy mi opinión, pero siento que mucha gente la compartió, incluso en redes sociales, el hecho de que nos encantó que volviera Becky, nos encantó su regreso, lo que no nos gustó fue cómo utilizaron a Becky en ese momento. Entonces, siento que no era el momento, siento que, claro, formó muchísima controversia, pero no tan, a lo bueno, más que todo a lo malo, por el hecho de decir, ¿cómo vas a tener a Bianca aquí? Y meter, porque sí, a Becky Lynch por su regreso. Es que se trata de aprovechar oportunidades, Caro, también. O sea, en ese momento, cuando te dicen, vas a entrar, ok, va, o sea, entro. No tengo por qué expresar una oportunidad en la cual voy a estar la mejor, en la cual voy a tener la oportunidad de un título. Entonces, nadie se aprovechará una oportunidad así. La cosa es de que, pues, de hecho, en ese momento, Bianca era como la favorita. Entonces, eso es lo único que hace que hagan ver a Becky como la mala, de que, ¿por qué le hicieron eso a Bianca? Pobrecita, ya la enterraron y todo eso. O sea, entonces, cualquiera persona que hubiera llegado, no necesariamente Becky, cualquier otra luchadora que hubiera llegado y la hubiera vencido en menos de 26 segundos, hubiera tenido el mismo efecto, ya sea Becky o hubiera sido cual sea. Entonces, yo siento que aprovechó la oportunidad en ese momento. Y, como comenté anteriormente, Bianca ha tenido bastantes oportunidades en las cuales, incluso con Becky, ha tenido esa oportunidad de volver a hacer este rematch. Y, aún así, si es la mejor, digo, pues, ¿por qué no le ha quitado el título? Lo sigue teniendo Becky, por algo es la campeona. Entonces, siento que Bianca presume mucho de que sí es muy atlética, de que es la mejor, la más rápida, la mejor, la más inteligente, lo que sea, ¿no? De EST, o WWE. Pero, ¿dónde lo demuestras? O sea, estás luchando con la mejor, con la campeona. Y, aún así, entonces, para mí son puras palabrerías. Digo, ponla con otra, ponla con una Lee Morgan, ponla con una Carmela, ponla con una Serena Vega, es la mejor. Pero con Becky, no es la mejor. No, no sé. Yo, como les digo, diviera ahí un poquitito. Pero, en realidad, como lo decía antes, Gidget no es culpa, digamos, de ella el que hayan utilizado la historia de esa forma. A lo mismo que con Becky, no es culpa de Becky que le hayan dicho que vos vas a entrar y vas a quitarle ese campeonato en menos de un minuto. ¿Verdad? Pero, justamente, no siento que sea también culpa de Bianca. Y que, justamente, ella lo ha sabido manejar. Ha ido poco a poco, ahí ha estado, como les digo, bien arriba. Tal vez no ha ganado el título, pero ha estado bastante insistente en obtenerlo. Ha dado muy buenas luchas, incluso también con Becky Lynch. Entonces, para mí, ella se lo merece por toda la constancia que ha tenido en este 2021. Pero Britt Baker también, completamente. Yo creo que, justamente, está en mi segunda posición, podría decirlo. Pero, por encima, siento que me quedo con Bianca. Es que también es muy diferente. Es muy diferente. Ay, perdón, Gidget. Es muy diferente también el producto. A veces, mucha gente dice, no, ¿qué es mejor AEW? Y los luchadores de AEW son mejor que WWE. WWE ya está perdiendo sus luchadores buenos, lo que sea. Pero, también, siento que son productos muy distintos lo que nos venden. Obviamente, las dos empresas están haciendo lucha. Pero, una la vemos con más entretenimiento por toda la historia, por todo lo que conlleva, por todas las rivalidades que tienen. Todavía hay una storyline detrás de la lucha, detrás del ring. Y acá, por ejemplo, en AEW con Britt Baker, ella demuestra por qué es la mejor en el ring. A lo mejor ahí no es tanto mucho palabras de, mucho microfoneo, no es tanto eso. Lo que importa, aquí es lo que importa, es la habilidad, lo que ella demuestra. Y eso es lo que se ha visto. Ya es la mejor porque sí, como hemos dicho, ella lleva la división femenina de AEW. Y es algo muy bueno. Pero, yo siento que no se puede comparar tanto que si sea buena luchadora. Porque, tanto, hay atléticas acá en WWE como allá en AEW. Pero, no siempre se, como dices tú, todo es un conjunto. Tanto de carisma, como de micrófono, como de atletismo. Como de todo lo que tiene que conlleva un buen luchador, alguien que conecte. Y siento que el personaje de Britt no es un personaje en el cual la gente sea como memorable. Que diga, me encanta Britt por esto, porque es muy carismático, porque es esto. Siento que también le falta, a lo mejor, ese poquito en su personaje. Porque es muy ruda, es muy así, campeona a todo. Pero, no se le ve como esa, esa carisma. Es más, no sé, yo no quisiera tener, por ejemplo, una playera de Britt Baker. Porque no representa para mí algo en sí como un personaje, como alguien. O sea, es una buena luchadora, pero hasta ahí no siento que tenga como algo más. Le falta esa chispa también. Algo que conecte, no sé. Mira, yo te voy a decir una cosa que, ¿por qué Britt Baker es la mejor? Ella, en ningún campeonato que le ha defendido, la han opacado tanto como las otras luchadoras de WWE. No sé, es muy diferente. Encuentro que su reinado no ha sido tan opacado, ni tampoco la ha dejado chiquitita en ninguna lucha. O sea, de hecho, al contrario, ella, en cada lucha, siempre saca movimientos distintos. Siempre la ha sabido llevar adelante una lucha con la cual quizás su oponente no es de la talla. Pero ella saca adelante de igual manera la lucha. O sea, y micrófono, tiene micrófono ella. Sí, 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 digo, es lo que comento. Ella, su trabajo es muy mala. Es mala, es gil. Entonces, su trabajo tiene que ser como agresivo de Kley, ya que pasa a llevar por encima a cualquiera. Entonces, yo creo que sí está haciendo un buen trabajo y es la mejor de Britt-21 en este momento. Sí, digo, sí es una luchadora completa. Pero a mí, en lo personal, yo digo que algo le falta para poderla comparar con una luchadora de WWE. O sea, la estrella que es Britt Baker no se puede comparar, por ejemplo, con Charlotte. Charlotte, aunque tenga el nombre Flair, Charlotte ha tenido demasiado mérito. Ha tenido ella demasiado mérito por ella misma, no nada más por el nombre Flair. Y la gente también, mucha gente lo asocia con que no, pues es que ella nació en familia de luchadores y todo. Pero no se puede comparar el tipo de personaje que es Charlotte con el tipo de personaje que es Britt. Aunque las dos sean heel, aunque las dos tengan como ese mismo carácter de campeonas, de dominantes, de todo. Siento que es algo muy difícil de comparar entre las dos empresas. Pero, como digo, puede ser la mejor de AEW, pero no la considero como la mejor general. Sí, no, totalmente. Yo por algo la tengo ahí en mi segunda posición. Pero justamente, chicas, hablemos un poquitito tal vez de, no sé, menciones honoríficas. Si se le pueden llamar así, como de luchadoras. Que aparte de la que ya dijimos que es nuestra favorita. Que no son las mejores, pero... Exacto. No, o que están dentro de las mejores. Pero tal vez no en el primer puesto, como para Gidget es Britt Baker, para vos Becky Lynch, y para mí Bianca Belier. Entonces, no sé si tal vez podemos hablar un poquitito sobre eso, porque yo tengo varias que justamente iba a destacar. Ya, bueno, Gidget habló sobre Britt Baker, que como les digo, para mí estaba en segundo lugar. Pero sí o sí me tengo que ir para NXT en este momento y tengo que hablar sobre dos luchadoras que siento que han estado ahí, en ese tercer puesto, por decirlo así, para mí. Y más que todo es que están representando muy bien a la marca que han cargado, siento yo, que con la división femenina. Este, tanto en lo que fue el 2020 y en el 2021, bueno, a finales de 2020, principios y todo lo que ha sido 2021. Así que, a ver si me adivinas, Gidget. Raquel. Y Yoshirai. Las dos, ahí están, chicas, perfectas. Me encantó, sí, las dos, por supuesto, chiquillos. Primero porque, bueno, Yoshirai para mí, de una vez lo vuelvo a recalcar, aquí mismo en Lucha Libre Online, el año anterior, vinimos a hablar sobre la mejor luchadora del 2021 y hablamos, o yo compartí, que para mí había sido Yoshirai quien había cargado con la división de NXT, que sabemos que es una de las mejores divisiones femeninas que tienen las empresas actualmente. Y para mí, ella era la que merecía ese primer puesto el año pasado. Y este año, chicas, básicamente llega a In Your House, perdón, en In Your House había ganado el campeonato en el año 2020. Viene este año, básicamente, hasta el TakeOver, el Stand and Deliver, quien es Raquel la que le gana ese campeonato justamente. Pero, justamente, estamos hablando de que fue en abril, ella había cargado desde, básicamente, junio del año pasado con el título. Fueron aproximadamente como 10 meses. Entonces, siento yo que, al ser el final de ese gran reinado que tuvo, tiene bastante mérito este año. No solamente eso, también fue campeona en parejas con Zoe Stark en NXT. Y, de verdad, siempre siento yo que ha sido una cara bastante fuerte en NXT, lo que es Yoshirai. Aparte, por supuesto, ya hablando un poco de Raquel, por supuesto, una campeona bastante dominante en este 2021. Que, como les digo, le sacó justamente el título a esta gran potencia que era Yoshirai. Y que, justamente, siento que por eso también es bastante relevante porque fue la que rompió con ese reinado. Viene con esa rivalidad ahora, bueno, en su momento, con Dakota Kai. Ahorita, justamente, que pasó esto de que la traicionó y todo. Viene el nuevo personaje de Dakota Kai también. Ha tenido, como les digo, esa relevancia. En lo que fue también el War Games, la vimos ahí con equipo Raquel versus el equipo Dakota. Entonces, chicas, de verdad que siento que, aunque tal vez no pueda decir que es la mejor, tienen las dos muchísimas... Sí, no, en NXT está completamente afirmado. O sea, en NXT, sí o sí, Raquel y Yoshirai este 2021 la han... No van a ser despedidas este año. No, ya acabamos cerrando, ya acabamos cerrando, esperemos que no. Y, pues, nada, de verdad que yo, pues, de verdad que respetos, o sea, mis respetos de verdad para ambas luchadoras que siento yo que fueron increíbles o lo que están haciendo en NXT ha sido totalmente increíble. No sé ustedes si tienen alguna otra. No, sí, de hecho yo concuerdo contigo, Caro, y en ese aspecto de que, pues, Raquel, hemos visto que, pues, por mucho tiempo fue la más dominante en NXT, pero ahora que Mandy Rose está de campeona, siento como que le pierden esa credibilidad realmente de que si un momento fue una campeona tan dominante, ahorita, ¿por qué están cambiando este formato de que Mandy sea la campeona? Yo te voy a decir por qué, y justamente a Mandy también la iba a mencionar, aunque sea completamente raro, porque para nosotros, si hablamos hace seis meses de Mandy Rose, en la vida hubiésemos pensado en hablar de ella. Es verdad. O sea, está haciendo también un papel increíble en NXT, o sea, siento que desde que empezó en septiembre el NXT 2.0, para mí sí o sí ha sido bastante, bastante, bastante representativa, bastante fuerte en NXT. Sí, sabemos que tal vez la mejor luchadora técnicamente o luchísticamente no es, hay muchas con muchísimo más talento, pero lo que están haciendo con su personaje, el haberla cambiado por completo, que ahorita esté en Toxic Attraction con Gigi Dolin y con JC Jane, para mí ha sido increíble. Sí, todo eso yo lo estoy de acuerdo, pero lo que entiendo es por qué dejar ahí a Ir, Shirai y a Raquel cuando ya están con otro tipo de ambiente, con otro tipo de producto. Entonces, están haciendo quedar como que Mandy Rose es mucho mejor que Raquel y que Ir y a Shirai, pudiéndolas pasar al main roster para que ya no tengan como que ver con esa historia, con ese tipo de relación que tienen ellas. Como dices, es perfecta Mandy para este tipo de producto nuevo, que están ya, el personaje, el storyline, en todo le queda súper bien a ella. Pero, ¿para qué dejar ahí a Raquel y a Yoshirai, que son, pues, obviamente, former champions y están ahí nada más como de adorno, o están ahí haciéndolas ver como que no valen, como que no entran todavía? Yo no lo veo, yo no lo veo. Es que, a eso voy, es lo mismo que yo digo con Britt Baker, que no le pasa eso en su división, porque no hay alguien que la deja o la opaca, o sea, en ese sentido. Por eso yo digo que es la mejor hoy en estos momentos de mejor 2021. Lo repaso así cortito. No, yo en realidad, tienes mucha razón, Tani, en ese sentido, pero también siento que, más que todo, están haciendo esto con Raquel y con Io, por el hecho de que Mandy Rose en este momento tiene un personaje bastante fuerte, y eso es lo que están queriendo vender. Como les digo, para la gente que tal vez no conoce cero, o sea, o nada de Mandy Rose, y verla ahorita con ese personaje, te la crees, o sea, la compras, de verdad que lo está haciendo increíble en cuanto en carisma, micrófono, que la gente de verdad se identifique con ella, no tanto porque sea ni Face ni nada, sí porque sabemos que no lo es, sino todo lo contrario, más bien la gente, aunque sea Gil, dice, la apoyo porque está haciendo un trabajo excelente. Todos los puntos que estás diciendo, mira, ve que los está haciendo. Sí, totalmente. Igualmente, igualmente, como les digo, en NXT ahorita, como, no sé, siento que las Toxic Attraction en general, pero Mandy Rose como tal, le han querido dar como ese personaje de peso, o decir, es increíble lo que ella ha cambiado, su carisma en el micrófono también, en cuanto a lucha también, sabemos que como les dije anteriormente, no es la mejor luchando, pero entre lo que hacía y lo que ahora hace, se ve muchísima mejoría, o sea, sí, de verdad, hubiese un premio en quien ha desarrollado así a, no sé, momentos exorbitantes su personaje, ha sido ella. Sería ella, sí. Realmente es. Creo que también ahí me puedo meter ahí así también, de que también como lo que comentas, de que la evolución de un personaje, de cómo ha cambiado drásticamente, en ese momento también siento que el personaje de Becky, de Big Time Bex ahorita que está llevando, es eso mismo que estás comentando ahorita, no es la mejor a lo mejor para muchos, para la vista de muchos, para mí lo es, pero para vista de muchos puede que no sea la mejor, pero está vendiendo el personaje, te está haciendo que lo odies, te está haciendo que no lo quieras como campeona, porque ese es el personaje de un giro, ese es el trabajo que tiene que hacer. Entonces, yo siento que tanto el personaje que tuvo como The Man, como a mediados de, que en principios duró bien poquito como The Man al principio, cuando regresó de SummerSlam, pero todo este cambio y toda esta evolución que hizo fue para bien, y yo siento que le ha mantenido, y por algo es campeona ahorita, siendo este tipo de personaje, entonces yo por eso le doy ese mérito, digo calidad y no cantidad. No sé. Es verdad eso, ese es el tip, el tip, por así decirlo, es ir evolucionando, y eso es muy cierto lo que dice Tani, que Becky también tiene esa habilidad, y no sé cómo tiene esa habilidad de poder cambiar un personaje y que te venda harto, o sea, eso yo sí se lo rescato mucho a Becky, de hecho a mí antes no me gustaba Becky, pero ahora yo la veo y vas bien, chica. No, a mí siempre me ha gustado, yo sí tengo que aceptar que a mí siempre me ha gustado Becky, toda la vida, o sea, desde incluso antes, desde, no sé, desde siempre realmente, pero no sé, para ponerla como la mejor, me falta un poquito. Estar tal vez activa totalmente en el año, capaz y el próximo año podríamos hablar de Becky Lynch, porque sabemos que pues por ahí la va a estar rompiendo, pero este año me hace falta tal vez ese que haya estado tal vez un poco más activa, culpa de ella no es totalmente de acuerdo, pero sí siento que otras han acarreado más con la división femenina en WWE, que Becky Lynch está a su regreso. Y en pandemia también, en pandemia. Y es que ella también fue una luchadora que se estuvo cuidando bastante, aunque no estuviera en cámara, aunque no estuviera todavía totalmente de regreso, se le veía en forma, se le veía entrenando, se le veía súper enfocada. Entonces esos son los puntos que yo, por los cuales para mí es la mejor, aunque no haya estado activa completamente en todo el año, es una persona que estuvo vigilando, estuvo atenta, estuvo observando, estuvo viendo los shows, estuvo observando a sus contrincantes, estuvo viendo sus debilidades, supo cómo llegar en el momento justo. Entonces, por eso es que la gente, a lo mejor eso tampoco no lo toma muy en cuenta. Hay que creer como que, ah, pues, ¿para qué regresó? Si acaba de ser mamá, no está lista. Pero pues uno no sabe cómo se preparó realmente para poder regresar. Y ahorita, como dices, está en su mejor forma. Igual hay que pensar que ella llegó a salvar ahí un poquito. Exactamente, digo, exactamente, habíamos visto. Una carta bajo la manga de la vida, porque. Exacto, habíamos visto los shows y decíamos, ay, qué aburrido se volvió, ay, ojalá volviera Becky. Cuando regresa todo el mundo, todo el mundo la coreaba, todo el mundo decía, Becky, Becky, Charlotte en sus promos. Hasta que le quitó el título a ella. Exactamente, entonces fue como que, digo, por algo se le quitó, pero pues la gente la quería, solamente el momento en el cual se le dio, el momento oportuno para ser campeón es cuando la gente ya no la quiso. Es como que, ay, ¿cómo le va a hacer eso a Bianca? Pero pues bien que la querías, ¿no? Ahí está de vuelta, ahí está. Sí, yo creo que le dieron mucho hi. Yo creo que los fanáticos le dieron mucho hi a Becky, o sea, a Becky. Y claro, ahí en ese momento estaba Bianca, que en el fondo estaba haciendo un tremendo trabajo, ¿cachai? Y como que dijeron, ya, ay, que tiene que venir Becky y listo, pum. Y fue como, pucha, estropearon el trabajo de Bianca, sí, yo creo que ahí estropearon demasiado. También eso tiene mucho que ver con ese bajón, tal vez, que tuvo un poco Bianca, por el hecho de que viene alguien que tal vez mucha gente estaba esperando y, por supuesto, llega a apocar un poquitito en ese sentido. Pero si no, Bianca, hubiese estado todo. Pero imagínate a Bianca, imagínate a Bianca volviendo después de mucho tiempo, porque ella, tenemos que pensar que ella es muy nueva. O sea, imagínate que es tan nueva y tan evolucionada y ha ganado tanto, o sea, ha hecho cosas que en verdad no muchas luchadoras han hecho en poco tiempo, ¿ya? Entonces, hay que ver más adelante una Bianca volviendo y va haciendo lo mismo, porque su personaje va a ser tan power que va a avasallar a cualquier otra luchadora que en ese momento también esté iniciando. Así que no hay que desmerecer también el trabajo de Bianca. Sí, yo siento que le falta eso también, de que ahorita está como presionando demasiado en que yo merezco esto, merezco esto, sabemos que lo mereces, pero dale chance. O sea, no estés presionando tanto, porque en el momento en que estés presionando tanto... No, todo se lo habrá en tiro. Exacto, y aparte también llega a ser enfadoso de que, ok, se te dio la oportunidad y estás perdiendo, perdiendo y perdiendo. Por más que estés ahí insistiendo, a veces como que dicen ellos, a fuerza de los zapatos entran, así que mejor que ella también se espere, tenga paciencia y su momento va a llegar. Pero ahorita, mientras Becky sea campeona, no va a ser. Sí, no. Vamos a ver por ahí qué llega a suceder. Pero bueno, chicas, ya hablamos también de lo que fue, no sé, tanto Raquel como Io, como Mandy incluso. Como Ty Conti, que nos la nombramos, que también iba evolucionando muy bien. No, y Tunde Rosa también. Tunde Rosa. Justo a eso iba. O sea, hablemos también un poquitito, bueno, yo que dije, como les digo, o mencioné todas estas de NXT, no sé si ustedes tienen a alguien más que quieran darle como ese punto de mérito y decir, ella también merece estar en esa lista, aunque tal vez no depende de primer lugar, pero si alguna tiene, tal vez hay como alguna carta más. Mira, yo creo que Ty Conti se gana ese lugar también de evolución progresivo que ha cambiado, ha aprendido. Siento que ella sí sería una persona que podría destacar que en este año ha sido su proceso muy bonito, muy bello, de falta obviamente, como todos, como a todas, ¿cachai? Pero ella, el rescato que ha tenido un progreso bastante y muy bueno. No logró redondar a Britt Baker, pero... Sí, exacto, la lucha que tuvo contra Britt Baker en Full Gear es increíble. Sí, exacto, a eso voy. Entonces, claro, pero como íbamos comentando en ese mismo tema, no le ganó siendo que también era muy high. Ty Conti también en estos momentos está bien arriba como en fan, en show, pero luchísticamente todavía no está como para pisotearle los pies a Britt Baker. O sea, y ni siquiera fue como tanta, así como sacada de mugre a Britt Baker, no fue. Yo te lo voy a decir que en realidad, si alguien merece quitarle el título a Britt Baker, es o Ty o Thunder Rosa. Sí o sí, para mí. Sí, es verdad. No, pero Ty Conti, yo creo que ya no. Son las que están acá arriba, son las que están acá arriba, ahorita, y siento que si alguien le va a quitar el título a Britt Baker, es alguna de ellas dos, o Thunder Rosa o Ty, en este momento actualmente. Yo creo que más Thunder Rosa igual, ella tiene... Mexicana, mexicana. Sí, tiene la pasta como para hacer eso. Habría que ver, habría que ver cómo la van a trabajar ahí en AEW, pero... Ella va por el campeonato o por el otro campeonato que hicieron. Sí, sí, sí. Entonces igual quizás puede que haya un enfrentamiento más adelante entre campeonas, puede ser. Sí, es muy llamativo. Bueno, chicas, terminamos este programa casi ya, terminando. No pudimos quedar de acuerdo quién fue la mejor del 2021, pero yo sé que ustedes en su hogar tienen y saben quién es su favorita, así que coméntenlos. Nosotros vamos a estar mirando esos comentarios. Y bueno, nos vamos despidiendo. Un beso tremendo para cada uno de ustedes que nos siguen en la Lucha Libre Online, que no se pierdan ningún videíto, así que muchos cariños, síganos viendo siempre, así que un beso enorme. ¡Chao!